Bueno, muchas gracias por la invitación a este panel. Una alegría compartir con todos ustedes esta posibilidad y saludarlos a quienes han venido a presenciar el mismo. Porque cuando Daniel Filmus me llamó para invitarme a participar de este foro universitario por el Bicentenario, me pareció un hecho importante, importante en un momento en donde se veía que había muy pocos ámbitos de reflexión acerca de lo que significa el Bicentenario de la Patria. Así que con todo gusto le dije que venía a exponer y a participar, a escuchar, a aprender y a contarles un poco acerca de un tema muy específico que me tocó participar activamente como legislador en Argentina, que era una cuestión muy demorada por la democracia, porque más de 20 años desde el reinicio, en 1983, con Raúl Alfonsín, el Congreso Nacional no había podido todavía sancionar una ley migratoria de la democracia. Y todavía convivíamos con la ley Videla, con una ley imbuida por la doctrina de la seguridad nacional. En la cuestión migratoria, como tema muy específico, pero que en toda su dimensión integra cuestiones como la discriminación, como la xenofobia, como el racismo, y que nosotros le dimos en el enfoque de una nueva ley de la democracia, el enfoque de la migración como un derecho humano. El 2 de septiembre del 2014, el mundo se conmovió por una foto que en una playa de Turquía, un policía llevaba en brazos a Ilén, un niño sirio, muerto en lo que fue el naufragio de tantos miles de náufragos que día a día intentan llegar a las costas europeas. Y esa foto quizás expresó un símbolo mucho más fuerte que muchas cifras, que muchas palabras, y expresó lo que significa el drama, el crimen migratorio que está pasando en la humanidad en estos momentos. Se estima que 2 millones de menores sirios viven como refugiados en otros países, según UNICEF. Un tercio de los migrantes que desembarcan en Grecia, principal punto de entrada, son mujeres y son niños. Y en este mundo de la globalización, pareciera que fuera la globalización de la indiferencia. Un mundo que es cada vez más rico, pero cada vez más desigual, al decir de Eric Hoffman. Y esta cuestión migratoria, presentada como problema, como drama, se está tornando inmanejable para las autoridades políticas de los países desarrollados que intentan respuestas cada vez peores, cada vez más represivas, dinamitando barcos chatarras en el Mediterráneo, levantando muros y alambrados para frenar el desembarco de desesperados, que terminan abandonados a su suerte en alta mar. Son víctimas de un lucrativo negocio, es el tráfico de personas, junto al tráfico de armas y al tráfico de drogas, los 3 delitos más deleznablemente rentables en estos tiempos de las revoluciones tecnológicas más asombrosas. Son los miles de desesperados que entregan sus ahorros de toda una vida a los traficantes para viajar en embarcaciones precarias y saturadas, hacinados, sin alimentos, ni agua, ni chalecos salvavidas y la mayoría de las veces encuentran la muerte sin llegar a la tierra prometida, donde serán nuevamente explotados en condiciones terribles, pero que son aceptables para la actual civilización. Dice la Organización Internacional de Migraciones que al menos 60.000 migrantes han muerto o desaparecidos en sus travesías marítimas o terrestres hacia algún país desarrollado en los últimos 20 años. Y la tendencia es al aumento, año por año, 5.400 fueron en el 2015, 3.400 muertos solo en la primera mitad del 2016 del corriente año, y de los cuales el 80% corresponde a los que mueren en el Mediterráneo. Para el caso de la frontera entre Estados Unidos y México, se estiman 2.700 personas desaparecidas. Nosotros, desde otra realidad, desde otro contexto, desde otra concepción, el de considerar a la migración un derecho humano, en el año 2003, sancionamos la Ley de Migraciones 25.871, una ley que va en un sentido real de progreso social, entendido en la integración y no en la exclusión, en la tolerancia y no en la xenofobia, en el multilateralismo de la regionalización y no en el unilateralismo. Nuestra ley de migraciones está nutrida de un nuevo enfoque que enriquece la democracia. Y en este sentido, es como que actuamos a contracultura de esa cultura represiva que existía en la cuestión migratoria y que existe en el mundo. Resume el respeto a los derechos humanos de los migrantes en línea con las convenciones internacionales, con la Organización Internacional del Trabajo y consolida una política regional del MERCOSUR, de la UNASUR, del CELAC. Le brinda al migrante el derecho a la salud, tantas veces negado en los hospitales, en épocas de dictadura y en épocas de democracia. Le da el derecho a la educación para que puedan ir a la escuela a los hijos de los migrantes, tantas veces negado. Le da el derecho a la reunificación familiar, el derecho a la información y elimina las prácticas fascistas que desde la dirección de migraciones tantas veces se aplicaron allanando domicilios sin intervención judicial. Y esta ley fue fruto de la participación popular. Y voy a terminar también con algunas consideraciones de esto en línea con algunos aspectos que recién hablaba Leonor, porque no solamente la ley representa o las leyes como punto fundamental, muchas veces se considera a la democracia como el gobierno de las leyes. Y hoy vemos que se recurren a los decretos de necesidad y urgencia con alguna liviandad. Esta ley fue fruto de esa participación popular, con seminarios, con foros de debates, con audiencias públicas que se realizaron durante más de 3 años, donde el CELS, las organizaciones de derechos humanos, las colectividades, la pastoral migratoria, invitamos a las autoridades del gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, de Interior, de Trabajo, donde se trabajó mancomunadamente para que pudiera alumbrar una ley de la democracia. Y en este Bicentenario también es importante hacer algunas miradas por la historia. Y la historia nos enseña que en nuestro país fue la ley 41-44, cuando se alumbraba el siglo XX, la ley de residencia de extranjeros, sancionada en 1902, que inició el camino de entender el fenómeno migratorio como un problema policial y convertir a las políticas migratorias en políticas represivas, como hoy lo es en Europa y en Estados Unidos. Por aquellos tiempos los indeseables eran los anarquistas, eran los socialistas europeos que llegaban a nuestras costas y que eran visualizados entonces como amenazas al orden social por las élites, por las reivindicaciones y sus luchas obreras que promovían en ese pujante capitalismo que iba invadiendo al mundo. Hoy en el siglo XXI son las élites y funcionarios europeos en los tiempos de la globalización capitalista los que aplican los métodos represivos, tanto o más brutales como los de hace un siglo. Los prenden, los embarcan y los destierran, sin darles derecho de defenderse ni de juzgar, denunciaba a Alfredo Palacio desde su banca que nunca pudo lograr derogar esa ley represiva. Raúl Zaffaroni, que primero desde la dirección del INADI acompañó todo este proceso de elaboración de nuestra ley, diría luego desde su lugar de Ministro de la Corte, La sanción de la ley 25.871 marca un hito en esta historia llena de sombras y significa el restablecimiento de la compatibilidad legal con la directiva constitucional. Al amparo del acto de poder dictatorial, que en forma poco justificable sobrevivió dos décadas de gobiernos constitucionales, se cometieron las peores atrocidades alimentadas por prejuicios y racismo. Fue esta ley, fue el programa Patria Grande, fue este tiempo de integración política, social y cultural con Mercasur, con Unasur, con Celac, que marcaron un camino de integración de justicia social para los pueblos de América Latina. Por eso esperamos que este Bicentenario sirva para una reflexión profunda acerca que nuevos tiempos con puntos de vista más de seocracia no llegue, como está llegando hoy con políticas económicas de ajuste estructural a decretos de necesidad y urgencia que puedan cambiar el avance significativo que logramos en el campo de la migración. Hoy pareciera que es habitual lo que significa, por eso hablaba de leyes construidas desde la participación popular y del significado propio de una ley, que desde un decreto de necesidad y urgencia pueden despansurrarse leyes, como lo vimos con la ley de medios y como lo vimos hace pocos días con la ley de tierras. Leyes discutidas durante mucho tiempo, me tocó discutirlas durante mucho tiempo, jornadas muy importantes, con mucha participación. Y hoy pareciera que desde el poder se puede con un decreto agarrar, tomar, destruir 4, 5, 6 artículos que son la noción fundamental, el concepto fundamental de una ley. Esperemos que no pase esto también con la migración y que pueda seguir siendo en Argentina y en América Latina la migración un derecho humano. Muchas gracias. Gracias.